Buenos días y hola. Nunca antes la situación en el Medio Oriente había sido tan peligrosa como lo es actualmente. Básicamente, la región está al borde de una gran guerra. Nadie puede prever lo que sucederá en las próximas horas o días. Pero hay que prepararse para lo peor, y solo se puede esperar que lo peor no ocurra. No obstante, aquí está el aviso. Este podcast fue grabado el 2 de agosto. Es posible que los desarrollos más recientes no estén incluidos. Sin embargo, no considero que su mal es ser la buena idea ahora. Se trata del panorama general y es el más importante que la situación se ha intensificado tanto. ¿Por qué entonces la situación se ha intensificado tanto? La razón principal es que Israel Israel ha asesinado en dos días a dos figuras líderes del llamado Eje de la Resistencia. Por un lado, Fuad Shukri, un alto comandante de Hezbollah en Beirut. Y la noche siguiente, Ismail Hanille, el jefe del ala política de Hamas que se encontraba en Teherán, estaba allí invitado a la toma de posesión del nuevo presidente iraní, Masoud Pesashkian. En el alojamiento donde se hospedaba, Explode Now Calembert, todos estos son, por supuesto, y también apoyan a Joseph Greyer y Herbizdike de los países Afexiz, especialmente Irán. Porque la parte israelí ha logrado liquidar a un adversario en la capital iraní. Esto es, por supuesto, una afrenta para la parte iraní. Está completamente claro que en Teherán se reaccionará a esto. En qué forma sucederá, está por verse. También Hezbollah ha dejado claro que reaccionará. El secretario general Hassan Nasrallah dejó claro en un discurso con motivo del funeral de Fuad Shukri que habrá una reacción. Así que una situación extremadamente explosiva. Ahora, uno va a partir de una persona que es compleja de terroristas. ¿Es la realidad de tu opinión la predominante en Occidente en Israel? Después surge la pregunta. ¿Cuál es el sentido, cuál es el propósito de tales actividades? Más aún cuando, por ejemplo, el Instituto Israelí de Investigación de Seguridad Nacional en la Universidad de Tel Aviv registró inmediatamente después del asesinato de Ismail Haniyeh que su muerte no afectaría seriamente las capacidades políticas ni militares de Hamas. También hay que tener en cuenta que Ismail Haniyeh era el principal negociador en Qatar para la liberación de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza. Si la parte israelí lo liquida ahora, entonces surge naturalmente la misma pregunta que planteó el primer ministro qatarí. ¿Con quién quieren negociar los israelíes realmente si matan a sus socios de negociación en el lado palestino? Es bastante evidente que al gobierno israelí le importa relativamente poco lo que suceda con los rehenes en la Franja de Gaza. No se apuesta por una solución diplomática, sino únicamente por una solución militar. Netanyahu está bajo presión. Ha declarado que la guerra en la Franja de Gaza se lleva a cabo para destruir a Hamas. Este es un objetivo completamente irrealista e inalcanzable. Sin embargo, si logra eliminar a los líderes de Hamas y también de Hezbollah, puede venderlo a su electorado como un éxito. Podría entonces ir tarde o temprano que la operación militar en la Franja de Gaza será terminada. Eso sería al menos una consideración que va en esa dirección. Pero está completamente claro que también del lado israelí saben que con tales actos de asesinato, aquí se dice asesinato selectivo, pero son obviamente asesinatos, habrá consecuencias. También es demasiado fácil decir, bueno, de todos modos son terroristas, se les puede eliminar. Siempre está la cuestión de quién define quién es un terrorista en la región. Y solo imagínese, por ejemplo, que el señor Netanyahu estuviera presente en enero del próximo año, en la inauguración del próximo presidente estadounidense en Washington, y esa misma noche fuera asesinado en su habitación de hotel o en su alojamiento por una bomba. Yo diría que en ese caso, el mundo estaría en un corto periodo de tiempo al borde de una confrontación militar masiva entre grandes potencias. Siempre hay que tener en cuenta que desde nuestra perspectiva, Hamas y Hezbollah pueden ser considerados terroristas y etiquetados como tales. La Unión Europea, por ejemplo, considera al ala militar del partido de Dios, Hezbollah, como una organización terrorista, pero no a su ala política. Los alemanes, los estadounidenses y otros han ido por supuesto un paso más allá. Son muy afines a Israel, y califican a Hezbollah como una organización terrorista, y a Hamas de todos modos. Pero es demasiado fácil enmarcar las cosas de esa manera. Si se divide el mundo en bueno y malo, se pasa por alto que estas organizaciones, independientemente de lo que se piense de ellas, son movimientos de resistencia. En la percepción de sus seguidores, tienen un inmenso apoyo en la población respectiva. Esto no se debe a que los seguidores tengan interés en un Islam violento, sino porque es una respuesta a la política de ocupación y asentamientos israelí, así como a una política de agresión que hemos podido observar durante muchos años y décadas. Quisiera recordar una vez más cómo surgieron Hamas y también Hezbollah. Es importante tener esto en cuenta, porque en la percepción local son simplemente proxys, como le gusta formular a la ministra de Asuntos Exteriores, Bayerbock, de Irán. Es decir, en esencia, meras milicias subordinadas, organizaciones terroristas que son controladas desde Teherán. Eso, por supuesto, es una tontería absoluta. No se pueden controlar organizaciones masivas como Hamas y Hezbollah desde el extranjero. Eso es completamente irrealista. Comencemos con Hezbollah. ¿Cómo surgió? En 1982, el gobierno israelí de entonces, bajo Menachem Begin, y el entonces ministro de Defensa, Ariel Sharon, decidió invadir el Líbano para expulsar de allí a la OLP, que tenía sus cuarteles generales en Beirut. Y lo lograron. La OLP fue expulsada, Arafat tuvo que exiliarse en Túnez, y los aproximadamente 15 mil a 20 mil combatientes de la OLP tuvieron que abandonar el Líbano. fueron distribuidos en varios países árabes. En Israel, se puede haber creído que, maravilloso, ahora hemos destruido la resistencia palestina y la OLP. Con esto, podemos seguir persiguiendo nuestro receptivo, si todos los palestinos y estados ocupados. Y el dilema era que los israelíes, con su guerra de 1982, llevaron a que Beirut Oeste fuera sitiada y bombardeada masivamente durante semanas. Hubo casi 20 mil muertos. El resultado fue, como se dijo, la expulsión de la OLP. En el sur del Líbano viven predominantemente chiitas. En el curso de esta ofensiva militar de los israelíes, decenas de miles de chiitas se trasladaron hacia el norte, a Beirut, y se establecieron allí, cerca del aeropuerto. Fundaron un nuevo distrito, un nuevo barrio con el simple nombre de Dahiye, que en árabe significa suburbio. Hoy en día, Dahiye es el bastión de Hezbollah. Hezbollah surgió porque Israel, después de la expulsión de la OLP, no se retiró del Líbano, sino que continuó ocupando el sur, inicialmente hasta la altura de la ciudad portuaria de Sidón. Sin embargo, eso no se pudo mantener. Los israelíes se retiraron más, hasta la altura del río Litani. El río Litani está a unos 30 kilómetros al norte de la frontera israelí. Los israelíes querían establecer aquí una zona de amortiguamiento, con la ayuda de una milicia cristiana pro-israelí, el llamado Ejército de Liberación del Sur del Líbano, un ejército de mercenarios a merced de Israel. En el curso de esta política de ocupación de los israelíes, surgió una resistencia chiíta en el sur del Líbano, como reacción a esta ocupación. Y en el curso de esta resistencia surgió con el tiempo, en el transcurso de dos o tres años, una nueva organización, Hezbollah, el Partido de Dios. Este Partido de Dios se convirtió en un adversario muy serio e importante para Israel. Teherán apoyó masivamente a Hezbollah desde el principio. Hezbollah logró, después de una lucha de guerrillas de 18 años contra los ocupantes israelíes, obligar a los israelíes en el año 2000 a retirarse completamente del sur del Líbano. Fue una humillación increíble y una derrota vergonzosa para el ejército israelí, el ejército más fuerte de la región. Tuvo que rendirse ante los guerrilleros de Hezbollah, porque estos conocían perfectamente el terreno y porque entre otras cosas con sus atentados suicidas lograron expulsar a los israelíes. Las altas pérdidas entre los soldados israelíes, más de mil hombres, no podían ser presentadas a la opinión pública israelí como algo significativo. En el curso de la expulsión de la ODP, los estadounidenses y los franceses se tomaron la libertad de establecerse militarmente en Beirut. Posteriormente se produjeron ataques masivos contra los cuarteles generales militares de los estadounidenses y los franceses en 1982. En un solo atentado, murieron 241 soldados estadounidenses. El resultado fue que los estadounidenses y los franceses tuvieron que retirarse completamente del Líbano. Una gran derrota, por supuesto. El hecho de que el ejército israelí tuviera que rendirse ante una milicia que consideraban terrorista, es decir, que el ejército de los estadounidenses siempre se convirtió en la política de los israelíes. Y se puede decir que el año 2000, cuando Hezbollah logró expulsar a los israelíes, fue básicamente el año en que los israelíes, en alianza con los estadounidenses, comenzaron a construir la imagen de Irán como el gran demonio en la región. El objetivo era debilitar al país, porque Irán es el principal apoyo de Hezbollah. Es importante saber esto, porque todas las negociaciones nucleares que se han llevado a cabo desde principios de los años 2000, continúan hasta hoy. Hubo un acuerdo nuclear con Irán, pero el presidente Trump lo denunció en 2018, violando el derecho internacional. El intento siempre fue debilitar a Irán. Porque hay que imaginarse que Israel es el hegemón más fuerte de la región. Tiene pocos adversarios. En el pasado, por ejemplo, fue Irak bajo Saddam Hussein. Saddam Hussein ya no existe, por supuesto. El único adversario que queda es Teherán, es Irán. Y se trata de debilitar a Irán. Esta es la obsesión, en particular, de Benjamin Netanyahu, el político en Israel, que ha influido en los destinos del país más tiempo que David Ben Gurion. Se puede decir que, históricamente, es el político israelí más influyente que el país ha tenido hasta ahora. ¿Cuál ha sido entonces la motivación de Teherán para apoyar a Hezbollah? El trasfondo es que con la revolución iraní de 1979 y la caída del Shah, es decir, Ayatollah Jomeini, la revolución iraní llegó al poder. Esto no les gustó a los estadounidenses, a los saudíes y a los israelíes. Así que alentaron a Saddam Hussein a llevar a cabo una guerra contra Irán. Esta primera guerra del Golfo duró de 1980 a 1988 y terminó en un empate. Irak quedó en bancarrota y Saddam Hussein se sintió libre para invadir Kuwait en 1990 con el objetivo de apoderarse de las reservas de petróleo allí. Pero no se dio cuenta de que a los estadounidenses no les gusta que se inicien guerras sin haberles pedido permiso previamente. Además, esa era su, entre comillas, gasolinera. Y usted conoce el resultado. Hubo guerra. Sam Hussein fue derrocado al final en 2003 bajo acusaciones infundadas. Todo está interconectado. Solo se puede enfatizar una y otra vez. Es realmente interesante, fascinante y desalentador ver cómo se manejan los hilos en el trasfondo. Y por supuesto, nunca se trata de libertad, democracia y derechos humanos, sino siempre de simples juegos de poder en torno al recurso del petróleo y la geoestrategia. Eso es lo decisivo. Eso hay que saberlo. El resto es palabrería. Así que Irán apoya a Hezbollah por la siguiente razón. Entendieron que teníamos un problema. Occidente, es decir, Estados Unidos e Israel, los aliados más cercanos del Shah, quieren derrocar y eliminar esta revolución islámica. ¿Cómo se puede evitar eso? La consideración fue, ahora hemos librado una guerra de ocho años, y en su mayoría en nuestro territorio, en el lado iraní, no en el iraquí. Por eso la consideración de la dirección iraní, que no era nada tonta, fue decir, de acuerdo, debemos asegurarnos de que si vuelve a haber una guerra, ya sea que Estados Unidos o Israel nos ataquen. Israel es el aliado más importante de Estados Unidos en la región. La guerra no se librará solo en territorio iraní, sino que abarcará a toda la región, especialmente a Israel. Y por eso Irán reaccionó en el momento en que surgió Hezbollah, el partido de Dios. Esto ocurrió como una reacción a la ocupación israelí. La población chiita en el sur del Líbano inicialmente no estaba en contra de Israel. Eso cambió solo debido a la brutalidad de los ocupantes israelíes con el tiempo. Los israelíes se tomaron muchas libertades, minaron terrenos, destruyeron casas y aldeas, dispararon a los agricultores desde sus tractores y cosas por el estilo. Así no se regaló la popularidad. Así se regaló en el movimiento de la resistencia y el lado de Chita, Hezbollah, Jezbollah. Ya sea que uno lo considere bueno o no, las consideraciones moralizantes no me interesan. Intento clasificar y explicar las cosas de manera analítica, porque eso es lo único que nos ayuda a avanzar. Entonces Hezbollah es la más importante de estas milicias proxy de Irán. Así se les llama, pero eso no es del todo correcto. Hay que tener en cuenta, Hezbollah es apoyada por Irán, militar, política y financieramente. Hezbollah considera al irrevolucionario iraní como his espiritual. No obstante, Hezbollah no es una marioneta de Teherán, sino un movimiento libanés autóctono e independiente que cuenta con decenas de miles de seguidores dentro de la población chiita. Cabe mencionar que tampoco es posible que una potencia externa en otro país construya una organización terrorista que luego tenga 10 mil seguidores y disfrute del apoyo de la población. Todo esto no se puede controlar desde el exterior. Debe haber también dentro de un país así, de una sociedad así, una base. Y esa base existía a mente en la resistencia contra la ocupación israelí. Y sí, Hezbollah se convirtió en el aliado más importante de Teherán en la región, y luego con el tiempo fue ampliando cada vez más su potencial militar. Los israelíes quisieron compensar la derrota del año 2000, atacando en 2006 de manera masiva, principalmente el este de Beirut y el distrito de Dahiya, la mayoría de las veces desde el aire. En esos ataques, murieron dos mil personas. Sin embargo, los israelíes no lograron sus objetivos. Por cierto, cuando dos mil libaneses mueren en Dahiya en 2006, eso no tiene el mismo valor que si mueren mil doscientos israelíes. Por supuesto, ambas cosas son igual de terribles, pero la percepción local es diferente. No se dice que cada vida humana tiene el mismo valor. Existe, por así decirlo, una cierta jerarquización de la afectación. En cualquier caso, en resumen, el resultado de este bombardeo de 2006 fue que Israel fue atacado masivamente por Hezbollah en el norte por primera vez. Desde entonces, Hezbollah ha ampliado considerablemente su potencial militar. Hoy en día, Hezbollah posee un inmenso arsenal militar, estimado en más de ciento cincuenta mil misiles. Estos misiles son capaces de destruir Israel a gran escala. A cambio, por supuesto, el Líbano será destruido. Eso está completamente claro. Israel y el Líbano son los dos primeros países que serán destruidos en grandes conflictos. Y por supuesto, Israel posee armas nucleares. No se quiere imaginar en detalle lo que sucederá si personajes cuestionables como... El ministro de Defensa Golan o el primer ministro Netanyahu están desarrollando ciertos escenarios en respuesta a posibles ataques contra Israel. Eso lo dejamos de lado por ahora. Pero en cualquier caso, el potencial militar de Hezbollah es considerable. No se puede comparar a Hamas con Hezbollah. Uno es Liga Regional, el otro es la Liga de Campeones. Esto no solo tendrá consecuencias devastadoras para Israel. El país también sería llevado a la ruina económica, al menos por un tiempo prolongado. Los dos puertos que tiene el país, Asdod y Haifa, operativos por un tiempo. En Eilat, el puerto israelí en el Mar Rojo, no han atracado barcos en los muelles desde hace meses, porque los rebeldes hutíes de Yemen están disparando hacia el Mar Rojo. Todos los barcos en dirección a Eilat están afectados. Es demasiado peligroso. Ninguna aseguradora está dispuesta a asumir el riesgo. Así que es una situación no exenta de peligro para Israel. Es importante entender que Hezbollah no es una organización terrorista controlada por Irán. Es un movimiento de masas autóctono, profundamente arraigado en la población chiita local, que goza de un amplio apoyo. El ala política de Hezbollah, el bloque de resistencia, es una de las facciones más fuertes en el parlamento libanés. Entonces, es completamente absurdo calificar a Hezbollah únicamente como una organización terrorista. Por supuesto, se puede hacer, y de hecho ocurre con frecuencia en nuestro país. Pero ese tipo de encuadre no ayuda a reconocer el potencial de esta organización. Si se liquida a alguien como el de facto número dos de Hezbollah, Fuad Shukri, el resultado del lado de Hezbollah, no es que digan, oh Dios mío, nos rendimos, capitulamos, no podemos resistir frente a Israel. Lo que hay que tener en cuenta, Hezbollah libró una guerra contra Israel en el sur del Líbano durante 18 años, y al final ganó esa guerra. La diferencia entre un ejército regular como el israelí y los diversos grupos militares del lado del llamado eje de la resistencia, es que estos están organizados como organizaciones guerrilleras. Combatirlos, solo menciono el ejemplo de los talibanes en Afganistán, no fue posible, ni siquiera para la OTAN, que al final fue superada por los talibanes. Por eso es un peligroso si Israel ahora cree que puede y debe apuntar al Irán o a Hezbollah. La razón oficial fue el cohete que impactó en Max Dashems. Este es un lugar habitado por drusos en los altos del Golán ocupados por Israel. Israel acusó inmediatamente a Hezbollah de estar detrás de esto. Hezbollah lo negó y señaló que un cohete israelí del Iron Dome fue responsable de la muerte de estos 12 jóvenes que perdieron la vida. Por supuesto, no podemos juzgar aquí y ahora cuál fue el desencadenante, pero está claro que la parte israelí considera este ataque, que por supuesto debe ser condenado, pero probablemente fue un accidente. No sabría por qué Hezbollah debería tener una razón para matar a ciudadanos sirios, que de facto lo son, en los altos del Golán anexados por Israel. Eso no tiene sentido. Por supuesto, no conocemos los antecedentes. Como dije, hay que ser cauteloso con cualquier juicio. Pero para la parte israelí, este fue el pretexto ideal para actuar ahora contra Hezbollah. ¿Cuál es el cálculo del gobierno israelí? El gobierno israelí ya había considerado inmediatamente después del 7 de octubre, no solo apuntar a Hamas, sino aprovechar este gran ataque de Hamas y otros en el sur de Israel, para acabar con los adversarios de Israel en general. Entonces con Hamas, con Hezbollah y al mismo tiempo también provocar un cambio de régimen en Irán, idealmente en Teherán. Ese es el sueño húmedo de los halcones en el ejército israelí y en el gobierno israelí. Pero este sueño no pudo realizarse inicialmente. Fue sobre todo Joab Gallant, el ministro de defensa, mejor dicho ministro de guerra, quien tenía estas ideas. Gallant también está ahora, al igual que Netanyahu, Far-My-Village, Manats-Rithur-Nastrang, en Laia. Deben ser llevados a juicio junto con tres responsables de Hamas. Actualmente se está obteniendo una orden de arresto contra ellos, que aún no ha sido emitida. Es una cuestión formal y puede tardar un poco más. Detrás de las escenas, se está ejerciendo una presión masiva sobre la Corte Penal Internacional para que no emita dicha orden de arresto contra Gallant y Netanyahu. Pero va en esa dirección. En cualquier caso, Gallant quería este enfrentamiento más que nadie. Sin embargo, es difícil enfrentarse a tantos oponentes al mismo tiempo. Para eso se necesita apoyo, es decir, el apoyo de los Estados Unidos, el aliado más importante. El objetivo de la política israelí, con estas medidas y actos de agresión, es arrastrar a los Estados Unidos a una guerra en el Medio Oriente. Los israelíes saben muy bien que no tienen ninguna oportunidad de enfrentarse militarmente solos contra Irán. Eso no es posible. Tampoco tienen suficientes armas para ello. Así que necesitan el apoyo estadounidense. Desde la perspectiva de Netanyahu, la configuración actual es magnífica. Por un lado, tenemos a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que apenas puede mirar hacia adelante. Luego surge la pregunta de quién será su sucesor en la carrera contra Donald Trump. La situación en Estados Unidos es algo confusa. Dado el gran influjo de las organizaciones de lobby pro israelíes en América, los israelíes no tienen que temer una gran presión desde Washington, tanto el secretario de Defensa de Estados Unidos. Al igual que Joe Biden, han señalado claramente que los Estados Unidos estarán del lado de Israel en caso de emergencia. Desde el punto de vista de los intransigentes en Israel, esta es una excelente constelación. Si realmente dejamos que la situación explote, saben que los estadounidenses están detrás de ellos. Y entonces se puede llevar al extremo. Siempre se está en el papel de víctima. Se quiere la paz en la región, por supuesto. Pero los otros son malos y hay que vencer al terror. No se quiere imaginar lo que pasará si realmente llega al extremo. Ya he señalado en otra ocasión que siempre debemos tener esto en cuenta. Irán no es Albania. Irán es una nación realmente poderosa en el corazón del cercano y medio oriente, o en el centro de Asia occidental, como se quiera formular. Atacar a Irán, hacer la guerra contra Irán es la pesadilla de toda la región. Nadie quiere eso, excepto los extremistas en Israel y posiblemente también en algún lugar de la administración estadounidense. Pero nadie en su sano juicio puede querer eso seriamente. Una guerra contra Irán incendiaría toda la región y tendría consecuencias geopolíticas inmediatas, ya que Irán tiene ahora poderosos aliados en Rusia y China. En el peor de los casos, Rusia y China apoyarían a Irán. No lo harán de manera ofensiva en el sentido de enviar sus propios soldados allí, pero apoyarán indirectamente a Irán con todo lo que necesite para defenderse de un ataque externo. Y los Estados Unidos, por supuesto, se pondrán del lado de Israel en este caso. Más temprano que tarde se dirá que todo el mundo libre está amenazado y que debemos actuar juntos. Entonces se dirá que la OTAN debe involucrarse aquí. Lo que haría la razón de estado alemana en un caso así, creo que no necesito explicarlo más, punto. Así que, sinceramente, uno no quiere imaginarse este escenario. Sería una guerra en el Medio Oriente que tiene el potencial de realmente llevar a un incendio mundial. Una catástrofe absoluta sería si las guerras en Ucrania y en el Medio Oriente, en caso de que ocurra, se unieran. Entonces los líderes del mundo libre podrían decir que esta es nuestra oportunidad para poner en su lugar de una vez por todas al eje del mal, que se extiende desde Moscú, pasando por Gaza y Teherán, hasta Pekín. No se quiere imaginar todo esto, pero son escenarios muy realistas. Que los israelíes no están dispuestos a apostar por la desescalada, también se puede medir por el hecho de que inmediatamente después de la liquidación tanto de Fuad Shukri como de Ismail Haniyeh, anunciaron que supuestamente ya habían liquidado al comandante militar Mohamed Daif en la Franja de Gaza el 13 de julio. Así que esto, por supuesto, es una continuación, un nuevo ataque. Al parecer ya se sabía desde hace tiempo que lo habían matado, pero se hace público cuando la región ya está al borde del abismo. Hanan Ashrawi, durante mucho tiempo una de las principales representantes palestinas en el marco del llamado proceso de paz de Oslo, calificó la acción de Israel como la de un estado canalla, un estado pícaro que ha sido completamente desatado y que está a punto de incendiar toda la región. Es difícil contradecir este contenido. Es una situación peligrosa, y en la percepción local, por supuesto, la culpa es únicamente de Irán, porque Irán es quien mueve los hilos. Tiene sus proxys terroristas en todas partes, y ellos hacen terrorismo, quieren destruir a Israel. El punto es, y esto es algo que no podemos imaginar en el occidente guiado por valores, especialmente en Alemania, bajo el concepto de razón de estado. A pesar del fracaso de los gobiernos y regímenes árabes, a pesar del hecho de que hace tiempo se han arreglado con Israel y los Estados Unidos, y que los palestinos les importan poco, hay una increíble indignación en la población general del sur global sobre lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Hay una enorme solidaridad con todas estas fuerzas que se oponen a esta arrogancia israelí y occidental. Y si ahora surge la objeción de que, sí, pero Hamas comenzó el 7 de octubre, mató a más de mil israelíes y tomó cientos de rehenes, 250 rehenes en la franja de Gaza, sí, todo eso es condenable. Pero, por supuesto, eso no justifica lo que los israelíes han hecho desde entonces. Eso no tiene nada que ver con la legítima defensa propia. El objetivo de los israelíes es claro, quieren resolver de una vez por todas la cuestión palestina a su manera. Es decir, una gran parte de los palestinos debe ser expulsada o asesinada. La resistencia palestina debe dejar de existir. Entonces podrán imponer su voluntad. Y en gran parte de la población árabe, especialmente en los países devastados por la guerra o ya destruidos como en el Líbano, pero también en Irak, Siria y Yemen, hay una increíble solidaridad con los palestinos y la disposición a tomar las armas. Esto se enmarca aquí a menudo como una expresión de odio hacia los judíos y el deseo de destruir Israel. Sin embargo, en la autopercepción de los actores allí, es una expresión de resistencia contra lo que, desde Zastúntor East ya ha destruido sus respectivos países de origen. Por cierto, la influencia de Tong en la Udint Mar ha crecido cada vez más estupidez y los errores de Occidente. Después de que los estadounidenses y los británicos derrocaron a Saddam Hussein, chiitas tomaron el poder en Irak, ya que Irak es un país mayoritariamente chiita. Saddam Hussein era un gobernante sunita. La dirección política chiita en Irak, naturalmente se esfuerza por mantener buenas relaciones con el Irán chiita. No puede ser de otra manera. Fueron milicias pro-chiitas en Irak las que combatieron al Estado Islámico y Al-Qaeda. Lo mismo en Siria. La influencia de Irán con la ayuda de milicias chiitas pro-iraníes se expandió como resultado. Eso era muy evidente. Esto es un resultado de los errores de Occidente, porque se creía que solo había que destruir a los adversarios. Entonces vendría la democracia y todo mejoraría. No, no lo será. En medio del caos en estos países mencionados, surgen grupos que en el espíritu de Teherán forman un eje de resistencia contra Israel. Estas personas están dispuestas a luchar. Tienen una relación diferente con la muerte. Desde la perspectiva de un combatiente de Hamas o Hezbollah, la vida es, en caso de duda, una estación de paso hacia la vida eterna en el más allá, en el paraíso, la existencia real y verdadera. Es decir, la disposición de las personas a enfrentar la muerte es completamente diferente a la nuestra o a la de Israel. No se debe su vestición. Y nadie debería creer que se puede derrotar a Hezbollah así como así. Es un gran error. Solo puedo señalar una vez más. La OTAN, recuérdese, la OTAN, no ha logrado ganar una guerra contra los talibanes en Afganistán en 20 años. Si se tiene esto en cuenta, se puede imaginar aproximadamente lo que esto significa para la región del cercano y Medio Oriente. Es el problema central de Israel el siguiente. Para Israel, como yo lo veo, hay dos alternativas. El pecado original de Israel comenzó con la fundación del Estado, con la Nakba, con la expulsión deliberada e intencionada de más de la mitad de la población palestina de entonces, de Israel, Palestina, 750 mil personas. Este pecado original, la Nakba, sigue teniendo efectos hasta hoy, porque la cuestión palestina nunca se ha resuelto. El objetivo de Israel siempre ha sido gestionar de alguna manera la cuestión palestina, pero nunca resolverla. Todos los antecedentes los puede encontrar en mi nuevo libro, Guerra sin Fin. ¿Por qué debemos cambiar nuestra postura hacia Israel para lograr la paz en el Medio Oriente? Este libro se publicará en septiembre en la editorial Goldman. Si Israel no enfrenta su propio pasado y la injusticia que ha infligido a los palestinos durante décadas, nada cambiará. La sociedad mayoritaria israelí, y también gran parte de la diáspora judía, no están dispuestas a enfrentarlo. lo reprimen o lo legitiman haciendo referencia al holocausto. Después de eso, nadie más tiene derecho a criticar a Israel. Puede que se vea todo esto así, muy bien, pero no cambia el hecho de que la cuestión de Palestina sigue sin resolverse. La idea de que se puede eliminar la cuestión de Palestina con violencia, como están intentando los israelíes en la Franja de Gaza, es un error. Israel pagará su precio por ello, y nosotros en Occidente también, que permitimos que esta guerra en la Franja de Gaza ocurra. No hay ningún esfuerzo diplomático por parte de Occidente para poner fin a esta guerra. ¿Ha oído alguna vez de una iniciativa diplomática de la Unión Europea para poner fin a este conflicto, y mucho menos del gobierno federal, inmediatamente después de la muerte, después de la liquidación, después del asesinato? A dos figuras principales de Hamas y Hezbollah, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania dice, exijo a todas las partes que ejerzan absoluta moderación. Y ahora entra en juego principalmente Irán. Si solo hubiera dicho, exijo a todas las partes moderación, está bien, eso es el discurso normal habitual de diplomáticos sin imaginación. Pero decir que Irán debe mostrar moderación, no Israel, no, no, Irán debe mostrar moderación. Israel puede tranquilamente liquidar a un líder de Hamas en Teherán. Eso es una provocación deliberada a Irán. Y por supuesto, Irán reaccionará a eso, no puede hacer otra cosa. Pero la ministra de Asuntos Exteriores, Bogg, dice, es absoluta moderación espalmente de Irán. Ese es el estado canalla por excelencia en la percepción local. Y si uno no es capaz de reconocer la realidad, si solo tiene percepciones proyectivas, entonces se cometen muchos errores en la configuración política. Al final, los alemanes, por supuesto, serán una vez más atropellados. Cuando llegue el gran estallido, ya puedo decirle ahora que habrá discusiones aquí en Alemania. Razón de Estado, Razón de Estado. No bebemos en Berger, Paul, ormemets, Val, Durengte, Debt, Ambrose, Esfris, It's with the Plesky, Puesto, and the Aesthetic Dewar. Tal has discusionado en el Estrón. Bueno, pero siendo completamente honesto, cuando uno se ocupa de estas cosas, y yo lo hago desde hace muchas décadas, nunca ha sido tan peligroso como en este momento. Cuando miro la hipocresía de la política occidental y alemana, a la luz de lo que la dirección israelí está haciendo en el Medio Oriente, se vuelve evidente. El gobierno israelí quiere la guerra en la región. Quieren, por así decirlo, el Armagedón. Quieren acabar de una vez por todas con sus adversarios. No quieren abordar la cuestión palestina. Quieren una solución a su manera. Todos los adversarios deben ser derrotados militarmente con el apoyo estadounidense y occidental. Y entonces al final, ¿qué tenemos para un Estado israelí? ¿Qué tipo de Estado es el que se está formando, el que se está perfilando cada vez más? Tenemos un Estado que se está moviendo cada vez más hacia un extremismo de derecha extremo. Se podría hablar también de una fascistización de la sociedad israelí, en la que los ultraderechistas están imponiendo cada vez más su tono en todos los aspectos. Y los próximos que estarán bajo presión en Israel no serán solo los palestinos, sino también los israelíes liberales e ilustrados, que ya no se sentirán cómodos en este país y posiblemente también tendrán que contar con la persecución si se les ocurre cuestionar las sabidurías del liderazgo estatal. Se podría decir mucho más sobre este tema, pero esto debería ser suficiente por ahora. Preparémonos para lo peor, estemos preparados para lo que nos espera aquí, y cuidémonos de seguir a los grandes simplificadores que en los próximos días y semanas nos contarán las mayores tonterías sobre el Medio Oriente, diciendo que aquí están los buenos y allí los malos. No debemos cometer el error de caer en las mismas trampas una y otra vez. Lo hicimos en la guerra de Ucrania, y lo estamos haciendo ahora también. Los alemanes y la Unión Europea no están haciendo nada, absolutamente nada, para aliviar el conflicto y evitar crisis. Eso es realmente difícil de creer, porque uno tendría que superar sus propios prejuicios, tendría que enfrentarse a temas como la razón de estado, un tema muy delicado. Abordo esto intensamente en mi libro, Guerra sin fin, por qué debemos cambiar nuestra postura hacia Israel para lograr la paz en Oriente Medio. Y todo esto es muy sobrio. Echemos un vistazo final a la situación en la Franja de Gaza. La peor noticia proviene de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ha señalado que en la Franja de Gaza hay 1,8 millones de personas con enfermedades infecciosas, 1,8 millones en una población total de 2,3 millones de personas. 1,8 millones de personas están allí afectadas por enfermedades infecciosas, y eso incluye la sarna, incluye amebas, incluye de todo. Pero en particular, actualmente la poliomielitis, es decir, la parálisis infantil, está arrasando en la Franja de Gaza. Había sido erradicada en la Franja de Gaza. El núcleo del problema en la atención sanitaria en la Franja de Gaza es la falta de agua. No hay agua limpia, prácticamente ninguna. Según la Organización de Ayuda Oxfam, el suministro de agua en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, es decir, el agua potable disponible, ha disminuido en un 94%. En un 94%. Un palestino en la Franja de Gaza debe arreglárselas estadísticamente con 4,2 litros de agua al día, para beber, limpieza, higiene personal, para todo. Eso es una fracción de lo que tenemos disponible en Alemania cada día. El resultado es la propagación de enfermedades infecciosas. Eso es parte de la estrategia de guerra de los israelíes. Por cierto, los soldados israelíes son vacunados contra la polio durante sus operaciones en la Franja de Gaza. No sea que se infecten al tocar a uno de los animales humanos. Ellos son vacunados, pero los palestinos por supuesto no. Ellos se las arreglan por sí mismos. 1,8 millones de personas en la Franja de Gaza sufren de enfermedades infecciosas. ¿Ha leído algún editorial en los medios alemanes que lo critique? Los recursos hídricos han disminuido en un 94%. El ejército israelí fue tan libre de destruir el mayor reservorio de agua en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. ¿Qué tiene que ver esto con la lucha contra el terrorismo? Honestamente, ¿qué tiene que ver esto con la lucha contra el terrorismo? Yo diría que esto es un acto de terrorismo de Estado. No se puede formular de otra manera. Lo digo sin ninguna polémica. Cabe mencionar finalmente que el objetivo de la parte israelí en la Franja de Gaza, por supuesto, es ganar tiempo y hacer la vida de los palestinos insoportable. Al final, se presentará como una misión humanitaria, diciendo que debemos ayudar a los palestinos y llevarlos al everquero. En la Franja de Gaza ya no se les puede proporcionar, y luego serán eliminados. Eso es lo que va a pasar. En algún momento habrá medidas de evacuación para los palestinos de la Franja de Gaza. Desde el 7 de octubre, 199 periodistas han sido asesinados en la Franja de Gaza. Para los periodistas, la Franja de Gaza es la región más mortal del mundo. El lado israelí mata deliberadamente a periodistas palestinos para que lo que sucede allí no llegue al mundo exterior en la medida de lo posible. Independientemente de estas medidas de asesinato, no sé si se ha dado cuenta, en los medios de comunicación locales casi no se escucha nada más sobre esta guerra. Todavía se informa, pero sobre el sufrimiento humano se escucha relativamente poco. Cada día mueren docena de personas en la Franja de Gaza. No importa si eso ocurriera en Ucrania, todos estaríamos justamente indignados, pero en la Franja de Gaza parece que rige otra realidad. Es interesante cómo se produce el encuadre y se suprimen las verdades. El 30 de julio, dos periodistas palestinos fueron asesinados, a saber, Ismail Arul y su camarógrafo Rami Arifi. Luego fueron enterrados, y el ejército israelí dijo que ambos eran terroristas de Hamas que habían participado en los ataques del 7 de octubre. Al Jazeera rechazó esto con el argumento no del todo implausible de que uno de ellos ya había sido arrestado por el ejército israelí en marzo, y fue interrogado durante horas, pero luego fue liberado. Entonces, si realmente hubiera estado involucrado el 7 de octubre, los israelíes probablemente no lo habrían liberado de nuevo. Sí, pero estos matices, por supuesto, no se reflejan en los medios alemanes. Quiero citar como ejemplo un artículo que descubrí el 2 de agosto en Sight Online, con el título, Israel califica a los periodistas asesinados como combatientes de Hamas. Por cierto, no importa en absoluto que este artículo estuviera en Sight Online, podría estar en cualquier otro periódico alemán también. En cualquier caso, el artículo cita al ministro de comunicaciones israelí, quien ya en junio calificó a Al Jazeera como un por terrorismo al servicio de Hamas. Siempre es así, el etiquetado. Estamos combatiendo a los terroristas. ¿Dónde está el problema? No puedes decir nada en contra de eso. Hay que saber que la parte israelí es muy generosa cuando se trata de usar el término terrorismo. El representante israelí en la ONU ya ha calificado a las Naciones Unidas como un refugio del terrorismo. Por supuesto, también la Organización de Ayuda a los Refugiados para los Palestinos, UNRWA, es una organización terrorista. Así es como se la marca en Israel, y sus actividades deben ser prohibidas porque es una organización terrorista. No hay ninguna evidencia, ninguna prueba. Los israelíes han estado afirmando durante meses que la UNRWA tiene que ver con el terrorismo, pero no han presentado ni una sola prueba. Pero el objetivo es precisamente desmantelar la UNRWA, porque si ya no hay nadie que pueda suministrar alimentos a las personas en la Franja de Gaza, entonces la gente morirá de hambre o se irá. Esa es la alternativa y lo que la política israelí pretende. Pero volviendo a este famoso artículo en SAIT Online, se salen del asunto en la parte final señalando que, según datos de Hamas, que no se pueden verificar de manera independiente, desde el 7 de octubre más de 39.400 personas han sido asesinadas. No se especifica si se trata de civiles o combatientes de Hamas. Así que debo decir que tal cobertura informativa roza la perfidia. Primero, cuando se dice que estos datos no se pueden verificar de manera independiente, con todo el respeto a los periodistas de este país que hacen bien y correctamente su trabajo, es decir, de manera esclarecedora y profunda. ¿Desde cuándo son conocidos los medios alemanes por verificar algo de manera profunda? La mayoría de las veces, simplemente reproducen lo que se percibe como la línea correcta del gobierno. No quiero generalizar de manera poco fiable, pero se puede obtener esta impresión subjetiva. Entonces los datos de Hamas no se pueden verificar de manera independiente. Y según la información de Hamas, más de 39.400 personas han sido asesinadas. Pero no se puede verificar de manera independiente. Eso es probablemente una pequeña broma. Solo hay que hacer una simple búsqueda en Google y considerar los datos de las Naciones Unidas. Los datos de Hamas son muy precisos. Hay suficientes organizaciones de ayuda que están en el lugar y han confirmado estos datos. No es que sea propaganda, sino más bien una estimación conservadora. No sabemos cuántos cuerpos aún yacen bajo los escombros. Pero como dije, no podemos verificar nada de manera independiente. Pero cuando un portavoz del gobierno israelí dice alguna tontería, se reproduce tal cual. Independientemente de si se verifica o no, eso no importa. Se trata de dividir el mundo en buenos y malos. Eso es suficiente. No se informa si las 39.400 personas que han sido asesinadas son civiles o combatientes. Así se critica en este artículo de Site Online. Permítanme recordar que el 70% de los muertos en la Franja de Gaza son mujeres y niños. Al menos 16.000 niños han muerto en esta guerra. Y hay aproximadamente 21.000 niños, según Save the Children, en la Franja de Gaza. No se sabe qué ha sido de ellos. Han desaparecido de alguna manera. Ya sea que todavía estén bajo los escombros, ya sea que vaguen por las calles porque han perdido a sus familias. No se sabe. En cualquier caso, la situación para los niños es especialmente desastrosa. Aquí la crítica es que Hamas no ha comunicado si los muertos son civiles o combatientes de Hamas. Con 16.000 niños muertos, surge la pregunta, ¿es el escándalo que Hamas no comunique si se trata de civiles muertos o de combatientes de Hamas? Claro, cuando un niño de 5 años es liquidado, cuando francotiradores del ejército israelí, lo cual ya ha sido confirmado, disparan a niños, entonces todo esto no es más que lucha contra el terrorismo. Lo que estamos presenciando aquí es una quiebra moral de nuestro orden democrático y liberal. Si realmente defendemos valores, solo los ingenuos pueden asumir seriamente que nuestra política tiene algo que ver con valores. Sin embargo, es muy bonito creer en esta ilusión. Pero la falta de credibilidad de nuestra postura se muestra en nuestro manejo de las crisis. Y lo que está sucediendo aquí en el Medio Oriente no es solo un crimen contra los palestinos. Más bien, estamos ayudando pasivamente, con pleno conocimiento a que el Ghurraili, a este punto de rinden que encanar un eti que puede arrastrar a toda la región al abismo. Podría y probablemente también lo hará. Por último, pero no menos importante, me permito señalar, si eso sucede, ¿qué cree que pasará con el suministro de energía? Entonces se interrumpirán todos los flujos de petróleo y gas natural de la región. Los precios se dispararán. ¿Qué significa eso para la economía alemana, que ya no quiere importar nada de Rusia en términos de petróleo y gas natural, porque bueno y malo? Aunque seguimos obteniendo gas y petróleo rusos a precios mucho más altos. Pero ese es otro tema que no quiero profundizar aquí. Solo está completamente claro que si también obtenemos petróleo y gas natural de la región solo de manera limitada, lo que eso significa para los precios de la energía, se puede imaginar. Lo que eso significa para la economía local, que ya se encuentra en aguas muy turbulentas, se puede imaginar más o menos. Son tiempos muy desagradables. Y me pregunto, ¿cuándo despertarán las personas en este país? Y dirán, hombre, así no puede ser. Nuestro gobierno está fallando. Trenamada o naposniomis. ¿Qué venciste a aquellos que buscan la Lombás? Hay muchas buenas razones para criticar al liderazgo iraní. Sin embargo, hay razones mucho mejores, al menos en este momento, para criticar al liderazgo israelí. Pero eso no sucede. Con este silencio, nos hacemos cómplices. Y la política alemana no tiene ni el más mínimo indicio de una respuesta sobre cómo se podría actuar aquí para desescalar la situación. En este sentido, estamos siendo arrastrados con los ojos abiertos hacia un desarrollo muy sombrío. Por supuesto, espero estar equivocado en todos los aspectos y que todo se arregle de alguna manera. Pero me temo que nos esperan tiempos difíciles. Gracias por su atención. Muchas gracias. Cuídense. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Máganse bien! ¡Hasta la próxima! Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.